Me fui pa'l monte buscando guayaba Por la vereda de los chollitos Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no la llaman yo Mucho he viajado por todo el mundo Y nunca acabé de encontrar Una guayaba que me gustara no Y que supiera su caminar Y aunque encontré una casa dorada Esa guayaba no pude allá Buscando guayaba Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí ¿Qué piro? ¿Qué piro? ¿Qué piro? ¿Qué piro? ¿Qué piro? ¿Qué piro? ¡Gracias!